No pedí yo venir, tú quisiste así. Necesito de ti, tu cariño y amor. No pedimos venir, pero estamos aquí. Nuestro sueño es querer un futuro mejor. Tú eres la inocencia, la vida y el amor. Mi niño, la esencia para mi corazón. De ojitos pequeños que van mirando nos. Te asustas, me abrazas y siento tu temor. No eres tú mi gran tesoro, la razón para vivir. Por ti yo daría todo, todo lo eres para mí. Solo te pido que estés conmigo, dame tu tiempo y tu cariño. Te pido. Mírame a los ojos y ve mi corazón, que mis sueños caben al mundo sin odio ni rencor. Tantos niños que no juegan, que no saben del amor. No maltrates mi inocencia y no se apague nuestra voz. Niño, solo un niño. Niño, solo un niño. Escucho su llanto y me parte el corazón. Me abrazas tan fuerte y con desesperación. Tan frágil, tan dulce, tan lleno de emoción. Si no estás conmigo, ¡ay, qué desolación! Eres tú mi gran tesoro, la razón para vivir. Por ti yo daría todo, todo lo eres para mí. Solo te pido que estés conmigo, dame tu tiempo y tu cariño. No me cargues de dolor y sufrimiento. No maltrates este cuerpo tan pequeño. No me quites la alegría ni mis sueños. No detengas mis palabras para decirte. Que me abrazas, me protejas y me quieras. Y que mi sueño y su alegría duermas. Y que mi juego tu sonrisa veas. ¡Quiero ser feliz! Eres tú mi gran tesoro, la razón para vivir. Por ti yo daría todo, todo lo eres para mí. Solo te pido que estés conmigo, dame tu tiempo y tu cariño. Solo te pido que estés conmigo, dame tu tiempo y tu cariño. Estré en mi vida, sueñando vivo. Soy tu futuro, yo soy tu niño. Sé que puedo soñar con un mundo mejor, donde abunde el amor que soñó nuestro Dios. Gracias, Señor.